Y por el otro lado te dijimos que íbamos a hablar de economía. ¿Por qué? Porque parece ser que se viene con el pan bajo el brazo, masa con los 7.500 millones de dólares. ¿Será un nuevo escenario o no? Tenemos del otro lado de la línea a Delfina Rossi para que nos ilumine un poco qué hacemos con esta economía. Hola Delfina, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saludan Tercer Tiempo aquí en Ecomedios. Hola Sara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Acá viendo un poco lo que acabas de comentar, que efectivamente se aprobó el desembolso por parte del FMI como era previsto. Así que entendemos que ahora a las 6 de la tarde va a haber una conferencia de prensa del ministro Mastro también desde Washington, un poco dando un poquito más de detalles de la reunión que llevó adelante en el Fondo Magdalena Internacional. Delfina, esto nos traerá, no sé si podés hacer futurología, no te estoy pidiendo eso, pero sí desde tu expertise, ¿traerá un poco de más tranquilidad? Periodistas de economía me decían, el dólar blue va a bajar y estuvo bajando, ¿traerá otra tranquilidad? Sí. Bueno, me parece que complementa la credibilidad del gobierno cuando dijo, bueno, voy a devaluar solamente hasta 365,50 y sostener este tipo de cambio hasta octubre. La promesa de sostenimiento del tipo de cambio hasta el 28 de octubre me parece que se hace factible, real, tangible con estos desembolsos que, como podríamos estar esperando, lo que estábamos esperando, lo que estaba el acuerdo del staff técnico, pero que, bueno, significan que efectivamente van a estar las reservas en nuestro Banco Central, cuidando un poquito que no haya bailenes en el tipo de cambio. Y eso automáticamente va a permitir que los exportadores empiecen o continúen liquidando sus cosechas, principalmente el campo, está la semana pasada, después del ajuste de cambiarios que tuvimos un Banco Central que compró dólares, fortaleciendo nuestra posición de reserva. Y eso debería también ayudar a que se cumpla con el acuerdo de precios del 5%, sobre todo para alimentos, que es lo que he visto por parte del equipo económico, ¿no? Me parece que es un conjunto de cosas que generan más estabilidad y, por supuesto, das la justicia del postre que nos falta, discutirla concretamente, es el tema de si hay una suma fija o alguna manera de compensar a los trabajadores, trabajadoras, por esta pérdida del poder adquisitivo producto de la devaluación. Esa suma fija que sería, digamos, hay un colchón de monotributista, de trabajo informal, de economía social, la llamo yo, a la cual también, a lo mejor se le responde, pero un poco más tarde. ¿Cómo lo ves vos? No, mira, a mí me parece que el gobierno ha sabido contemplar esos sectores cuando dio una respuesta, ¿no? Lo hizo con el IFE, lo hizo con las actualizaciones, por ejemplo, a las sumas que le dio el mes pasado también a las jubilaciones y pensiones, a las mínimas. Entonces, me parece que se va a contemplar en ese sentido. Ahora, recordemos que a pesar de la situación compleja, bueno, este gobierno dedicó 11 puntos de su previa en la plena pandemia a la comunidad, a los sectores populares y a las empresas, también se sostuvo la tarjeta alimentaria en el tiempo. Digo, tenemos muchas políticas sociales que es importante sostenerlas y protegerlas. Lo que pasa es que si hablamos de una suma fija y no conseguimos evitar el proceso de un funcionario, bueno, después se le va a comer la excepción. Entonces, acá es importante las dos cosas, la macro y también la micro para que esta recomposición, cuando llegue efectivamente al bolsillo de la gente, pido para comprar algo. Ahora, mucho dice, y el propio Massa también ha dicho, el dólar blue maneja una microeconomía, pero sin embargo maneja a la vez una emocionalidad en la gente que es realmente altísima. O sea, vos te pones a discutir y te dicen el dólar blue, el dólar blue, el dólar blue determina el precio. ¿Es así o no? Bueno, nosotros sabemos que el tamaño del mercado cambiario paralelo es chico, ¿no? Es chico cuánto. El monto que se mueve en el blue son más o menos 300 millones de dólares por día. En cambio, en el oficial se mueven 3.000 millones de dólares por día, ¿no? Entonces, es un monto chico, pero como bien vos decís, genera expectativas, ¿no? Claro. Entonces, por eso insisto, la noticia de hoy, también trabajar sobre estas expectativas de dar confianza en el esquema que propone el sistema de acá a octubre. Es un tipo de cambio, pero acomodando las variables con amor a los precios al final y buscando la recomposición salarial. Delfina, y el otro punto tiene que ver con el escenario que parece ser que ahora todos somos expertos en dolarización, ¿no? Y yo he escuchado pibes que dicen, pará, mirá, yo ahora voy a empezar a cobrar en dólares. Sí. Bueno, a mí me han comentado que también hubo clientes que se acercaron a alguna sucursal de bancos que estaban preguntando si ya el mes que viene cobraban en dólares, ¿no? No. Y lo que pasa es que, lamentablemente, el proceso de desinformación que se metió en la campaña de Javier Belay es muy fuerte. Y es sumamente irresponsable. Yo lo entiendo realmente de terrorismo cambiario, ¿no? De alguna manera busca es esta edición. La única manera hoy de que una dolarización fuese posible es con un tipo de cambio de alrededor de 4.000 pesos cada dólar. Estamos hablando que los salarios, el salario mínimo vital y móvil estaría, o una jubilación, en 89.000, 90.000 pesos estaría que en 24 dólares, en 25, 26 dólares por mes. Digo, es realmente un escenario muy, 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 muy disruptivo. Y hasta todo el establishment económico y financiero lo está negando, ¿no? Entonces, me parece que acá lo importante es poder explicar que la propuesta de dolarización es un intento de someternos nuevamente a una colonización. No se puede hacer un día para otro, pero que si se empieza un camino, ¿vieron que el canal de Javier Belay dice que se cumple los próximos 35 años? Digo, si se empieza ese camino, se continúa un esquema de dolarización de nuevamente las tarifas, de arancelamientos, de consolidación de nuestra economía bimonetaria, en lugar de salir de esto, ¿no? Entonces, ahí me parece que sería importante poder hablar de que el proceso de desarrollo que buscamos, de Sevillón por la Patria, es un proceso de desarrollo que está basado en crecimiento económico, la producción, el empleo, y que eso conlleva el sostenimiento de una moneda nacional, ¿no? Tener un peso argentino en el cual podamos ahorrar, en el cual podamos comprar, en el cual podamos proyectarnos en el futuro. Y Delfina, ¿qué crees que vos venís de una familia, ¿no? Obviamente que en donde seguramente el ADN de la política está atravesado y debe estar en ese hogar casi, de la misma manera que se pregunta, ¿qué comemos hoy? Ahora, la pregunta es, desde ese ADN que tenés, y ahora esta especialidad que tiene que ver con tu carrera, que es nada más y nada menos que la economía, que es lo que justamente, continuamente es el pilar que cada vez que nos mueve un poquito los cimientos, nos desacomoda un montón de argentinos, ¿por qué crees que no, que la gente no votó? Entonces, a pesar de que Maza fue el candidato, el segundo candidato más votado. ¿Tu mirada cuál es? ¿Qué faltó? ¿Comunicación? ¿Qué faltó mayor territorio? ¿Qué faltó? Sí. Bueno, me parece que hay una combinación de cosas, ¿no? Creo que la crisis de representación política nos toca a todos, a todas, también al peronismo, a los peronistas. Nos tenemos que hacer cargo, y que la solución de eso es justamente tener mayor territorialidad, seguir hablando más con nuestros compañeros, compañeras, con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, sin desacreditar, ¿no? La situación. Nosotros hemos tenido momentos durante estos cuatro años donde nuestros compañeros de la básica que tenemos acá, en el barrio de los que van a ir, en San Telmo, compañeros formales, laburantes, se han llevado a mercadería en el Ministerio de Desarrollo Social porque no llegan a fin de mes, ¿no? Exacto. Entonces, esta realidad nosotros la vemos y la tenemos que denunciar. Una cosa es que yo pueda explicar y comprender el proceso de estabilización macroeconómica que tenemos que entrar adelante, y la otra cosa es que niegue la realidad de mis compañeros y compañeras, que son, por ejemplo, monotributistas, y que ven como a veces a las empresas se les disminuye el impuesto a las ganancias, pero ellos siguen pagando las actualizaciones del monotributo según limitación. Exactamente. Entonces, esa realidad nosotros la vemos. Yo como mamá, en un momento fui a comprar la leche entera y estaba a 500 pesos, y a las dos semanas, por el ajuste del precio, la habían bajado a 3.80. Ah, la bajaron. Qué suerte, porque yo aún me vivo peleando con todo el mundo. O sea... No, la bajó, la bajó la propia empresa, pero digo, se baja porque era escandaloso como habían remarcado esos precios. Si tenés un bebé recién nacido y pagás la leche maternizada, la zancor de rebu, o como se llame... Inalcanzable. O sea, sale 5.000 pesos la lata. Inalcanzable. Doy fe porque he tenido que acompañar a algunas mamás, amigas... Es terrible. Y cada pañal está arriba de 120, 130 pesos. Entonces, yo estoy... Digo, que la situación realmente, la impresión de este régimen de la licenciación es sumamente incómoda, más para una clase media que hace alabar es para sostenerse, para hablar también de las creces populares. Y me parece que, efectivamente, el gobierno tiene que reconocerlo, explicitarnos, hacernos cargo y, un poco, empezar a señalar los portales y señalar el camino de esta idea. Esta situación se la combate con estabilización, se la combate con crecimiento, con producción, con empleo, con acuerdos sociales y políticos. Y eso me parece que es lo que se está construyendo. ¿Crees que se va a abrir a mayor convocatoria, como dijo Maza en su momento? Estamos, obviamente, con las manos abiertas para que se sume... Un Moreno dijo, bueno, si hay peronismo, me sumo. Un Delía dijo, si hay peronismo, me sumo. Perdón que te lleve a ese lugar. Tenés todo el derecho a decirme... No, no hay problema. Estamos hablando de economía, Sara, eso no es mi palo. No, 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 al contrario, no me considero militante, así que... Por eso mismo... La verdad que yo creo que, más allá de lo que hagan los dirigentes, acá lo que tenemos que hacer, de gestión por la patria, es abrir masivamente a nuestra situación política, a la gente, a los ciudadanos, a aquellos que les da miedo el fascismo y el autoritarismo que representa Javier Mirey, a aquellos que les están pasando mal, que ven los quilombos de la iniciación, pero que saben que la sociedad está extendiendo, nuestra Argentina está extendiendo la producción, el empleo, parece que eso es lo que tenemos que convocar. Los dirigentes, espero que estén todos a la altura, y si no, lo que hay que construir está por abajo. Delfina Rosy, impecable, tenía muchas ganas de hablar con vos. Te he visto ahí, en algunos espacios, ejerciendo el rol materno, bellísima. Bueno, muchas gracias. Gracias, bueno, y gracias por atendernos, marcando la realidad. Un abrazo. Un abrazo. Delfina Rosy, economista, obviamente el apellido habla de quién es, es la hija de actual compañero de fórmula de Sergio Massa, hoy directora del Banco Ciudad, economista ella.